Ya tenemos el robot que hace la cama. Ahora queremos que nos haga unos sándwiches grandes y ricos. Para eso necesitan actualizar el robot y agregarle otro programa. ¡Buenísimo! Repasemos lo que tenemos hasta ahora y veamos qué nos falta. ¡Tenemos un CPU! Sí, el CPU o procesador es el cerebro de una compu y quien ejecuta la orden que el usuario le da. En este caso, hacer un sándwich. Y tenemos la placa madre. ¡Correcto! La placa madre es el circuito que conecta todas las piezas interiores de una compu. En nuestro caso, sería algo así como la columna vertebral del robot. También tenemos la memoria RAM, que determina la capacidad de trabajo de una computadora. Cuanta más memoria RAM tengamos, nuestra compu responderá más rápido. Pongamos un ejemplo. Imaginen que su robot tuviera que hacer todos los sándwiches de una fiesta de cumpleaños y en una hora. Tendríamos que hacer muchos sándwiches, ¿no creen? Bueno, si nuestro robot tuviera más brazos, más sándwiches podrían preparar en menos tiempo. Eso sería la memoria RAM. También tenemos el disco rígido. Sí, claro, el disco rígido. El espacio donde nuestro robot guardaría las recetas de cada sándwich. Así no se olvida cómo prepararlos. Cuanto más espacio de guardado tenga el robot, más recetas podrá almacenar. ¡Listo! ¡Ya tenemos todo para nuestro robot! ¡Excelente! ¡Pasame mi delicioso doble de queso! Antes de eso, les voy a contar qué es el sistema operativo. ¿Sistema operativo? ¿Y eso? Claro, el programa fundamental para que la compu funcione. Sin este software, las partes del hardware no entenderían si hacer un sándwich o una sopa gigante de rabanitos. Imaginen una plataforma en donde tenemos los programas que usamos todos los días. El sistema operativo actúa como traductor entre el lenguaje de ustedes y el de la máquina. Interpreta que quieren hacer un sándwich y le dice a todos sus programas y piezas que empiecen a prepararlo. ¡Ahora mismo! ¿Traductor de lenguajes? ¡Claro! Digamos que cada sistema operativo habla un idioma distinto. Yo, por ejemplo, tengo Windows, pero también Linux. ¿Y cómo sabe que tiene que hacer un sándwich? A través de aplicaciones que están programadas. Eso es lo que nos estaba faltando. Tenemos que instalarle un programa para que el robot haga los sándwiches más ricos. ¡Buenísimo! Ustedes también pueden aprender cómo programar. ¿Se animan? ¡Perfecto! Tenemos todas las piezas para que nuestro robot prepare los sándwiches. ¡Ahora sí! ¿Y ustedes, se animan a armar una compu? ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!